Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal del 2 al 8 de abril. Antes de comenzar te quiero invitar a que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que va a aparecer en la caja de descripción de este video o bien en mis redes sociales. Recuerda comentar, compartir y suscribirte a este canal. En el dinero Tauro, el cuerno de la abundancia te dice que esta semana estás en tu mejor apogeo, es tu mejor semana de este maravilloso mes de abril. Hay que tener un poco de cuidado un poco de ser un poco más precavidos en la manera de cómo gastas todo este dinero que ha estado llegando a tu vida. También te dice que en esta semana tengas un poco de cuidado con esas alianzas y en la administración del dinero. Pero en general, querido Tauro, para esta semana el cuerno de la abundancia te bendice con éxito y prosperidad. En el mensaje angelical, querido Tauro, te dicen los ángeles que no hay de qué preocuparse. Esta semana tú tienes el apoyo de todos y cada uno de los benditos arcángeles. Con su poder cada uno te va a ir cubriendo. Van a escuchar las necesidades que hay en tu vida. Ellos ya lo saben, pero a veces es importante que tú lo hables, que tú lo externes, para que ellos puedan saber exactamente que eso es lo que tú quieres. Los ángeles son seres muy inteligentes, son seres de mucha luz, pero también ellos nos permiten tener un libre albedrío. ¿Qué es esto? Pues que ellos nos dan la opción de poder decidir qué es lo que hacemos en nuestras vidas. Ellos te van a poner ideas, te van a poner inspiraciones, pero si tú te quieres ir por otro lado, esa ya es tu decisión. Esta semana tienes el apoyo de los siete arcángeles. Ellos enviarán a sus ayudantes, que son los ángeles de luz, para que todo lo que tú necesites, ellos te ayuden, te guíen, te protejan, para que derramen bendiciones en tu negocio, en tu trabajo y en tu familia, querido Tauro, para esta semana. Invócalos, háblales con el corazón y déjate llevar por su presencia, que esta semana estará marcada en tu vida. En el amor, querido Tauro, te dice el universo que ha llegado el momento en donde todas tus emociones van a cambiar. Viene ese cambio, esos aires frescos, esa nueva visión hacia lo que tú llamas amor, hacia lo que tú crees que es el amor. Disfruta de esta nueva oportunidad que el universo te está poniendo delante de ti. Disfruta este nuevo romance, disfruta de este nuevo amor, conoce a la persona que el universo te está permitiendo, te está poniendo en tu camino, las cosas se están dando de una manera maravillosa que hasta tú te estás sorprendiendo. No te dejes llevar por el canto de las sirenas, aprende a conocer a la persona con la que te estás relacionando, para que sea una relación de éxito y de prosperidad. Has aprendido a no hacer lo que estabas haciendo en tus relaciones pasadas. Por eso es que te sientes muy ligero, muy ligera, te sientes muy entusiasmado y vas con todo, querido Tauro, para esta semana en el amor. En tu suerte, Tauro, nos dice el universo que para esta semana tu color es el morado, tu día es el viernes y tu número de la suerte es el 10. Para esta semana yo te sugiero, querido Tauro, que empieces a comprar algún aceite esencial de vainilla, de lavanda, para que toda esa energía que va a estar cubriendo a tu alrededor, bueno, pues estés tranquilo, estés tranquila, relajada y el aceite de lavanda te va a ayudar a que armonices los espacios. Te invito a que si es posible que pongas algún aroma, esencia o incienso de lavanda en tu casa, en tu negocio o en tu oficina, bueno, pues lo hagas para que todo el día te sientas fresco, te sientas fresca, relajado, relajada y pases una semana agradable y maravillosa, signo de Tauro. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo, querido Tauro, que traigo para ti esta gran semana. Yo te invito a que comentes qué te pareció el video, qué ha pasado en tu vida después de haber escuchado este maravilloso horóscopo, para que todos estemos enterados de cómo van funcionando las cosas que se predicen, las cosas a las que se te invitan en este maravilloso horóscopo semanal. Espero les haya gustado. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.